¿Qué es el tema deportivo? Es una enfermedad que en principio está un poco ahí en el aire, que no quieren reconocerla y hay una asociación en La Rioja, que es de Encela, que es por eso que le vamos a hacer un homenaje, el ayuntamiento por supuesto, a esta asociación que el trabajo que está haciendo desde luego hay que estar ahí para saber lo que es. Entonces, desde el punto de vista del club de pala, darles las gracias al ayuntamiento por todo lo que está haciendo estos tres días de actividad en la alberra. Y bueno, además, el campeonato que hemos hecho nosotros, que ha sido un campeonato muy bueno, mucho nivel, han llegado a fin a los que han llegado, han ganado los que han ganado. Pero bueno, creo que hay que reconocer que todos los jugadores se merecen un aplauso, que os lo vamos a dar en este momento. Por otro lado, a mí me gustaría también, mi madre fue raquetista antes de la guerra, que muchos no sabrán ni qué existió. Entonces, los que hayan jugado hoy en un partido femenino, es un poco también en memoria a aquellas pioneras del deporte del frontón, que fueron profesionales, etc. Entonces, también un aplauso para ellos, el reconocimiento, todo aquello que sucedió en el año 1996. Entonces, pensábamos que vendrían más niños, la verdad es esa, pero bueno, los niños que han venido también, le vamos a hacer un obsequio y también las agradeciones que hayan venido a participar. Entonces, bueno, sin más, creo que vamos a empezar a hacer la entrega de trofeos, vamos llamando a los niños primero, las chicas, luego hacemos los mayores. Vuelvo a insistir, el ayuntamiento es fundamental. Venga, va, bueno, enhorabuena a los participantes del torneo, una bonita final, eso lo podría ganar a ellos. Enhorabuena chicos, empezamos todos los que quedamos a hacer. Sí, venga, va. Venga, Alfonso. Venga, va. Alpian. 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 Bueno, hacemos la entrega de los trofeos también. Hacer reconocimiento a por la actividad que han tenido las chicas, el ámbito del Caray. Y bueno, vamos a regalar un trofeo también a este vuelo por la presencia en este evento. ¿Vale? Caraji, Miren, María. Y una palabra. Gracias. Bueno, vamos a hacer entrega de la final del campeonato Paleta Goma. Ahora, la once edición de este campeonato, ¿vale? Entonces, sus campeones, ya lo visto el Caray. No nos entendemos. Voy yo, voy yo. No quiere José Marisal ir a entregar. Gracias. 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 Bueno, y gracias a la entrega de los campeones de la concejada elección, el torneo de Paleta Goma, organizado por el fútbol Palabella, sin colaboración a Invento de la Albrega. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias a vosotros. Y bueno, antes de que se me pase, vamos a hacer también una entrega al mejor jugador del torneo. Es difícil decidir y no he pedido la opinión de nadie, lo voy a decir yo. Estén malos, estén bien. Bueno, es una decisión complicada, pero la decisión es Andes, mejor jugador del campeonato. Gracias.